Bueno, ustedes deben saber que a nosotros nos pasa que muchas veces somos muy fan de las figuras que vienen al programa. Nosotros somos fan de la primera hora. Bueno, Adri, desde aquel Drácula que disfrutaste tanto... 29 de agosto de julio de 1901. 91, 91. 31 años. Ella tenía 5. Sí, muy pequeña. Y después en la tele, obviamente, siguiendo tantos programas, tantas novelas, heroína indispensable, artista popular, querida por todos. Además, de verdad, como decía alguien más temprano recién, no va a los programas en vivo. Así que para nosotros es un súper logro tener hoy al mediodía y repasar con ella su carrera, Paola Cruz. ¡Adelante! ¡Bienvenida y gracias! ¡Bienvenida y gracias! Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, Paola Cruz. Pasarela, señora, es en su lugar. ¡Bienvenida, Paola! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida, Paola Cruz! ¡Ay, un pasillón! ¡Hermosa, Paola! ¡Qué bonita! Que nos acompaña hoy, estamos... La verdad que muy contentos. ¡Qué, qué, qué, querida! ¿Qué, qué... ¡Qué lo mazo! ¡Qué lo hago otra vez, lo hago otra vez! ¡Ay, chico! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué lomo! ¡Bravo! Bueno, decíate cómo es la pasilla. O no voy a ningún lado, de pronto hago todo esto. Sí, hoy... ¡A lo mismo! ¿Bailás? Te vamos a bajar unos arneses. ¡Sí, sí! Tenemos hamacas. ¡Guau! ¡Qué lujada! ¡Qué lujada! ¡Qué diversiones! Pero entrenás, bailás, hacés todo eso. Ella bailarina. Sí, yo era bailarina y bueno, y me quedó, me quedó la elongación. No, y hago yoga y esas cosas. Y sí, siempre con el cuerpo hago cosas, porque, bueno, ya estoy mayor, se cae todo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estás espléndida, de verdad. Y además, tenemos que decir, hablaremos un poco, un montón, un poco bastante de la carrera de Paola, que es un poco la intención de los Skandakrun que hacemos en un ratito, pero el presente es inmejorable, porque Las Irresponsables es una comedia. Aparte, con la mano de Dolte, que es un gran autor y director, que la lleva, tanto a vos como a Julieta Díaz y a Lorena Carrá, por un camino que se va delirando a medida que avanza la obra, y donde hay que decir, las tres están exquisitas, pero Paola tiene un monólogo, que lo tienen que ir a ver, más allá de todo, el total. Solo el monólogo. Ese monólogo. Yo creo que puede ser un estandar por los barrios. No, viste, viste que se dice en teatro, eso garpó la entrada, viste cuando a veces decir, eso garpó, bueno, eso garpó la entrada, pero bueno. Y es tan creíble que en un momento dije, Paola es así. Claro. Viste, cuando vos te creés tanto algo. Y se más así que lo otro, te digo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Estás contenta con eso? Ay, estoy muy feliz. Lo que pasa es que yo, nos conocimos con Javier en Después de Casa de Muñecas. En realidad nos conocimos primero en un programa de televisión, que eran todos locos, yo era la psicóloga, bueno, ¿cómo se llamaba? A ver. ¿Tiempos compulsivos? Tiempo compulsivo. Ay, Adrián, te agradezco tanto. No, porque hemos repasado todo, leímos todo, tenemos todo. Tiempo compulsivo, yo estoy muy mala con los nombres. Entonces, bueno, ahí él escribía y yo, la primera vez en mi vida que me pasa que leía como los monólogos que le tocaban a mi personaje y decía, quiero hacerlos ya, me muero por decirlos. Porque escribe muy bien, es un guacho como escribe. Sí, claro. Escribe para cada, como que cada personaje tiene su propio lenguaje, su propia forma. Su historia, claro. Es muy impresionante. Después de eso, me llamó para después de Casa de Muñecas y fue, para mí después de Casa de Muñecas fue un descubrimiento en la actuación, ya grande, ¿no? Como que después de muchísimo tiempo encontré algo junto con Javier, Javier me aportó algo en la actuación que yo desconocía, de verdad. Tiene que ver con esa cosa de no saber, de no saber, de estar dispuesto, de que suceda. Sí, entrega absoluta y el presente. Y está bueno cuando te encontrás con alguien que te ayuda a sacar lo mejor de vos. No, yo que descubrí cosas nuevas. Que por ahí ni vos sabías que lo tenías, claro. Yo estaba alucinada, por la parte de una señora grande ya. Te hacíamos más dramática, por eso, después de Casa de Muñecas, que es la continuación de la obra de Ibsen, digamos, que ella vuelve, después que él al final se va. No, sí, si hay una dramática es esa. Claro, más dramática que esa. Yo terminaba, yo después de esa obra, al otro día me levantaba con los ojos así, tenía que ir al dermatólogo, porque a veces un ojo acá y el otro acá tenía. Pero de verdad, tengo unas fotos que... ¿Y sos dramática vos de la vida real? Tengo mucho humor, me río mucho de las cosas, nos reímos mucho con mi hija, me río mucho. Tenemos así, tipo, momentos de ir arrastrándonos por la calle y riendo, ¿no? Sí, tipo yo apoyada contra las paredes. Pero sí, soy dramático, no sé. Por eso sorprende tanto, o por lo menos nos sorprendía a nosotros, el lado humorístico que tiene esta obra, lo que tienen las irresponsables, que tiene una cosa muy, muy, muy enloquecida. Bueno, entrar a ser las irresponsables es como tirarse por una montaña rusa, esa es la sensación que yo tengo, como de vértigo. La obra es una montaña rusa. La obra es una montaña rusa, pasan cosas impensadas y cuando decís, no, bueno, acá no va a pasar nada más, pasa una cosa que decís, no, ¿cómo va a pasar eso? Y la verdad que antes de entrar, aparte yo entro y el hijo de puta me pone, porque la escribió él, me pone un monólogo de cuatro páginas, que es un teléfono, que yo no estoy hablando con nadie. Entre otras veces que vas a hablar por teléfono después. Entre otras veces que vas a hablar, es el primero, es el primero, pero ya entrar, ya entrar, sola. A romper el hielo, absoluto. A romper el hielo, sola. Cuatro hojas. Viste, y a veces el público te aplaude y a veces no te aplaude cuando salís y te entras cosas. No, hay el público que ni siquiera, parece que no están. Es lo que tiene la comedia, ¿no? Porque en un drama tal vez el público está obviamente ahí como circunspecto, pero vos necesitas de la risa, de la devolución. No, claro, igual esa primera parte es terrible porque yo estoy contando. Claro, obvio. Yo estoy como introduciendo a la gente, la gente está escuchando. El drama de tu amiga. Pero sos una excelente actriz, hablas como con, no sé, como si no fueses experimentada en lo que haces, sos excelente. No, de verdad. Pero me pasa eso siempre, eso es horrible. Pero no está bueno. Estoy como siempre empezando. ¿Por qué? ¿Te pasa eso? Bueno, pero eso es lindo también, ¿no? Porque es como que todo es... No, 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 es lindo. ¿Por qué no es lindo? ¿Por qué? Como que se renueva a las maripositas. Primero porque antes de entrar a la cena me cago encima. Entonces, perdón la hora, pero de verdad. Está bueno que lo digas, claro. No, 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 no. El cuerpo habla, mi amor, el cuerpo habla. El cuerpo habla, me habla antes de cada función, me habla, me habla, me habla. Yo no puede ser que tenga esta la señora tan grande y tenga tanto nervio antes de una función. Bueno, es la responsabilidad también. Pastiquiace carpón. Trabajo también a salir de cena. Sí, es verdad. Decís, quiero que me salga perfecto, bien, 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 bien. Y aparte la sala está llena, hay que decir que las... Funcionan muy bien. Ay, sí, por suerte va muy bien. Quiero que vengan más todavía. Claro, obvio. Por eso estoy acá. Si no, no había manera de traerme. Si no, no había manera de traerme. Y ahora, ¿cómo hicieron Juli? No, no voy a decir el chumo en la cabeza. No, no, el momento. Sería algo en el momento. No, 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 no. Pero sí, pero digamos, funciona muy bien y que no es que venga más gente. Y tienen un largo camino por delante seguramente. Sí, sí, por suerte sí. Con Julieta y con Gloria ya habías trabajado, ¿se conocían, digamos, en escenario? Mira, nos conocíamos muy poquito porque a Juli la conocí en 0,99, pero no compartíamos escena. Ella era un bebé, yo era un poco más grande que ella. ¿Por qué estás todo el tiempo diciendo que sos grande? Ah, bueno, porque soy grande. No. ¡Sos espléndida! ¿Qué vas a ser grande? Y encima, digo, en el año 91, debutaba en el teatro, digo, bueno. Por eso dije, tenía cinco, tenía cinco, dije. Sos espléndida. Me estás cargando, de verdad lo digo. Chicos deben coincidir conmigo. Sos hermosa. Sos una excelente actriz. Estás divina. No sé por qué decís eso. Ay, bueno, parece que hago todo eso para que me digan, pero no. No, pero de verdad lo digo porque lo pienso. Gracias, Karina. Gracias. Estás espléndida, en serio. Y no está bueno que digas eso, soy grande, soy grande. No, bueno, lo que se sienta es que empecé antes, ¿no? Haciendo cosas y no sé qué. Pero en los 19, Pepe me eligió para hacer Drácula. Sí, tremendo. Yo no había cantado nunca en mi vida. Qué cosa rara eso. No sabía, pero ni en el baño, ¿eh? Ni en una reunión de amigos. Mira, como vamos a hablar de eso, no por interrumpir el relato, porque lo vas a seguir contando ahora, porque empiezan por ahí. Vamos a hacer los Escandacruz. Ay, qué miedo. Escandacruz, este es el show de los Escandacruz. Escandacruz, Escandacruz, los escalones de Paola Cruz. Porque aquí, sin orden ni concierto, dejando mucho afuera seguramente porque hay una carrera hermosa también con mucho teatro, pero acá nos meteremos más por la tele. Vamos a hablar de la carrera de Paola Cruz, no como homenaje, que no nos gusta, sino como reseña, para que ella también nos deje su semblanza, su recuerdo, una anécdota, algo que le dispara una foto de estas que vamos a pasar acá a la hora de recordar un montón de laburos súper populares. Pero dijo Drácula, esos 19 años, ese momento, ese musical histórico de la Argentina con el que arrancamos los Escandacruz. Acción. Todos mezclamos, nueve honor, nueve honor. ¡Ahorita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y Adrián también. Adri es fanático de Drácula, particularmente. Somos generaciones, mis tres hijas fanáticas de Drácula, mi mujer. Nosotros somos todos. Sí, sí, sí. Tremendo. Que el Drácula, no, fue un hit, fue una cosa impresionante. Y vas con este amigo acompañando. Fue con mi amigo Luis y entonces el productor, Guillermo Antonini, que fue amigo mío, me dijo, ¿y vos qué haces? No, yo soy actriz. ¿Pero no te querés quedar? No, 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 yo no canto. Yo soy bailarina y soy actriz. Pero dale, quedate. Bueno. Entonces me quedé. Tenía que ser. Y como no tenía ninguna responsabilidad, la pasaba bomba. Claro. Eso sí, de pronto tenía que cantar cosas que decía, ¡ay! Y aparte me pasaba que veía a la gente vocalizar y hacer cosas que yo no había visto en mi vida. Y pegar unos gritos en los agudos. Estaba como en Disney. Estaba en Disney. Claro. Si no lo podía creer. Y ibas avanzando en los castings. Iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Yo de hecho quería ser otro personaje porque como la obra se iba construyendo a mediano. No es que era una obra que nos dijeron, es esta. O sea, un día aparecía un personaje, otro día aparecía otro, no sé qué. Yo no sabía que Lucy era una de las protagonistas. Claro. Y bueno, él me empezó a probar para Lucy y bueno, en la instancia final quedábamos tres. Que una iba a ser la protagonista, la otra el primer reemplazo, segundo reemplazo, después cuarto. Pepe te pone 25 reemplazos. Por las dudas. Por las dudas. Y cuando quedé yo, fue realmente la sorpresa más impresionante de mi vida. Y fue hermoso, fue realmente hermoso e inesperado. Pero al mismo tiempo fue de pronto una tremenda responsabilidad. Porque yo después de ahí tenía que sostenerlo. Y ahí te fuiste a tomar clases de canto. Ahí empecé a tomar clases con Juan. Juan me ayudó mucho. Con Juan Rodó. Juan Rodó. Él te ayudó a cantar. Un capo, un buen compañero. Y le ayudó un montón. ¿Tu amigo quedó? Luisito. Luisito quedó. Luisito quedó. Luisito quedó. Bien, Luisito, bien. Puesto menor. Pueblo, Luisito, pueblo. Pueblo. Y después semejante suceso además, ¿no? Que bueno, ahora ha tenido y está teniendo sus 30 años en cartel. Impresionante. Te convocó para esta remake. Sí, 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 por supuesto, sí. Lo que pasa es que yo antes de la pandemia tenía las irresponsables. Y para mí esto es un camino. Era raro volver a ser Drácula. Y para todos, aparte de que yo tenía las irresponsables, y para mí era muy importante porque era un proyecto con Javier. Mis compañeras me parecen alucinantes. Alucinantes. ¿Y hacer alguna vez una fundosa? ¿Vos sabés que los fanáticos se han contado? Ay, la gente me dice, pero hacete una. Claro, estamos viendo siendo enloquecer esa cuenta de Instagram que sube muchos videos tuyos. Y bueno, digamos, es como que vos fuiste la Lucy, digamos. Por más que Scaglion está fantástica ahora. Y han pasado, Karina Ká, han pasado un montón de actrices que lo han hecho. Pero, digamos, la gente te sigue. Un día, Karina. Sí, yo fui un día a ver y parecía que era, no sé, John Lennon. Y para los fanáticos, obviamente, ha sido un momento, y como para vos también, un hito en la carrera. Nos vamos a meter en la tele, en el próximo escalón, con algunas fallas. Pudimos buscar la promo porque no había así como una calidad, una escena completa de ese protagónico de Inconquistable Corazón. El 94, en Canal 9, el de Romay. Acción. Gonzalo Guiñasú. Guiñasú. Presente. Si usted pudo conquistar a su profesor, porque no lo voy a poder hacer yo. Ay, era un poquito, era por lo menos un poquito. ¿Qué te acordás de ese protagónico? No, primero para mí quiero decir esto, esto es como la naranja mecánica. Claro, claro, sí. ¿Querés que sigamos o prefieres que paremos acá? Por la novela, por Pablo. No, no, porque yo no me miro. Claro, por eso. Yo no me miro, entonces esto es como, listo, te la bancaste. Mirate. Está divina. No sabés la que te espera. No, no. Sí, sí. Pero no te da ternura. Te da ternura. Me da ternura, sí, me da ternura. Me da más ternura. Lo de Drácula me dio mucha ternura. Me da ternura porque de verdad era alguien que no tenía idea y que veo como el nivel de osadía que tenía de subirme al Luna Park a ser semejante personaje y me veo con un desparpajo que no lo... Sí, una entrega. Y acá te ves como más en el sentido de decir, bueno, esto era mi camino, ¿quería ir por acá? Mirá, esto me pasó algo tremendo. Es una anécdota bastante íntima. Pero la verdad es que cuando me llamó Roma y para hacer esto, yo había hecho solo para parejas. Entonces me llama para hacer esto y me dice, quiero que protagonices una novela. Yo dije, no, mi carrera va por otro lado. Vos siempre conocís fácil. Qué suerte que le pudieron convencer. Sí, menos mal, menos mal. Gracias, Alejandro. Bueno, dije, no, no, no sé qué. Y le mentí. Le dije que tenía un problema estomacal, no sé qué. Ay, siempre, siempre, siempre. Un poquito de verdad tiene, bueno, y que no, que no podía, que estaba muy estresada y no sé qué. Pero me cagué. Me dijo de todo, no le dio la menor importancia a lo que yo le estaba diciendo. Y listo, me levanté de ahí llorando. Pero ¿cómo? Como diciendo, no me importa nada lo que te pasa, lo tenés que hacer igual. Claro. Y lo tenés que hacer. Lo vas a hacer o lo vas a hacer. Y lo hiciste. Te fuiste llorando. Lo fui llorando. Y después tuviste una relación con Pablo. Con Rago. Sí. Sí, nos enamoramos. Sí, nos enamoramos. Sí, nos re enamoramos. Sí, aclárate con Rago porque también estaba Echari que ahí conoce a Natalia también. Claro. Echari trabajaba, pero bueno. Ah, un semillero. Natalia y Echari. Un semillero de pareja. Bueno, Román, querida. Román era un semillero. Los puso todos juntos. Bueno, muy enseguida, al año siguiente, viene por siempre Mujercitas. Acción. Qué buen pelo. Además, Pedro Ortiglia se va a enojar con vos y publicar lo de las amenazas. Bueno, pero para eso tengo a quien me defienda. No, 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 no. No, Ale, yo no te puedo defender si no me das bola. Te dije que anoche no lo fueras a ver y fuiste. Ah, recuerdo otra vez con los reproches. Pero sí tengo razón, Ale. ¿Eh? Es que a veces siento miedo por vos cuando te metes en esos líos. Bueno, a mí me gusta que tengas miedo por mí. A veces hasta me da la ilusión de que estás loco por mí. Sí, estoy loco por vos. ¿De qué ilusión me hablas? ¿De verdad? Sí. ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay, bravo, papá! ¿Cómo me boteaba? ¿Cómo me boteaba? ¿Cómo me boteaba? El boteo ya nada, cosas que me salen muy, muy bien. Sí se nota. ¿Y este era tu galante que dabas con este? ¿No, no, no? Sí, sí, sí. Ah, él era. No te convenzco de galante. No era medio grande para vos. No sé, me parece medio grande, pero... Me han puesto grande siempre. Bueno, de hecho, cuando hice Inconquistable, yo tenía más o menos la misma edad que mis alumnos. Ah, claro. Así era raro. Pero bueno, y la verdad que se contaba algo bastante... Claro. Porque era una profesora. El lémico. Claro, la profesora que se enamoraba del alumno. Hoy no sé si lo haríamos. Hoy no se puede contar. Hoy no lo hacemos. Hoy no se puede. De la nocturna, de la nocturna puede serlo. Bueno, pasamos en el tiempo y nos venimos para acá, para el 13, y vamos a ver un poquito de 099 Central. En el 2002. Queríamos una escena romántica, porque como venimos medio empalagosos, vamos mejor que te peguen un tiro. ¡No! Y sí, viste para... Para me echar, para me echar, para me echar, para me echar. Vamos un poquito de acá, te va a pegar un tiro Luis Luque. ¡No! ¡Mira! Me estás haciendo enojar, nena. Me estás haciendo enojar y cuando yo me enojo soy capaz de hacer cualquier cosa. Sí. Yo lo que hice fue decir la verdad. Y eso no lo vas a poder cambiar con nada, ni golpeándome, ni torturándome, ni siquiera matándome. Atada solamente me podés tener. ¿No sabés lo patético que soy? Tomás está muerto. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! 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 Es la pierna, es la pierna. Me acuerdo que ese día, el otro día tenía que grabar una canción para un infantil, no sé qué sé. ¡Ay, no puedo creer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La cantante que cuida la voz todo el tiempo. Pero bueno, un poco más de acción acá. Sí. Por suerte no me acuerdo de nada. Mejor. Pero nunca te ves en la novela después, jamás, nunca, nunca. ¿Pero por qué? La otra vez dijiste cuando estábamos charlando que tenías memoria de pájaro. Me llamó la atención. De pájaro, mi hija me quiere matar. ¡Ay, mamá! ¿No te acordás? Es que me dijiste... ¿Cuánto tiene la hija ya? ¿Cuánto tiene? A mí me pasa. Sí, pero ¿cómo lo acabas de decir, mamá? Claro, mi adolescente se pone loca. Pero porque lo haces a propósito, porque te vas limpiando, está bueno eso. ¿Porque te reseteás o porque naciste así? Mirá, lo que me acabas de decir es espectacular. Para mí es porque me reseteo. Es una buena explicación. Es una buena explicación. Reseteaste de mujeres asesinas esta escena. Lindo trabajo, obviamente. Arranca en el inodoro, en el trono. Lisa. Contestame. ¡Ay, mamá! No grites. ¿Estás embarazada? ¡No! ¿No ves que no? Que estoy triste, que estoy llorando. No estoy embarazada. ¿Qué me estás haciendo? ¿Vos no te estás cuidando? Vos estás loca. ¡No soy loca! ¡Quiero tener un hijo! ¿Cuántas veces tengo que decirte que quiero tener un hijo? Mil veces te dije que no voy a tener hijos. Ni con vos, ni con nadie. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Un hijo nos va a hacer bien. Un hijo nos va a unir. Sos una mentirosa. Sos una tramposa de mierda. Claudio. ¡Chau, Claudio! ¡Chau, Claudio! ¡Se marchó! ¡Sin más palabras! Bueno, mujeres asesinas. ¡Se marchó! ¡Se marchó! Bueno, mujeres asesinas, al fin y al cabo. Espectacular. Bueno, pero hay lindo trabajo, varones como director, ¿no es cierto? No, ahí estaba Nisco. No, no estaba Nisco. No estaba Nisco. Un gran trabajo, Nisco como director. Nisco muy bien como director. Sí, sí, sí. Sí, no, varones recién lo conocí en tiempos compulsivos. No, no lo había conocido. Bueno, pero estuvo bien igual, ¿cierto? Estuvo bien igual aunque no fuera varones, Nisco un gran director. Varones y Nisco, los amo los dos, son dos genios. ¿Te gustó la experiencia de mujeres asesinas? Ahora cuando lo veías, te veía ahí como... No se acuerda, no se acuerda. No le hagas nada. Se recesió. ¡Sos Dori buscando a Nimo! ¡Sos Dori buscando a Nimo! A ver, ¿se acuerda de Montecristo? ¡De esta semana! ¡De este hombre! ¡De este hombre! ¡Aquí! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! Dejarte. Dejarte. Me hubiera muerto antes de dejarte. Volví de la muerte para estar con vos como te ibas. La muerte quería de... Está distinto. Un poco. Estás triste. Yo también. Yo también. Y esa escena del reencuentro de ellos siempre es cuando ella viene caminando. Esa escena es brutal. Esa escena es brutal. Es tremendo ese momento cuando ellos se vuelven a encontrar. Él pasa 10 años. Yo me acuerdo que ese día yo decía, ¿qué carajo actúo? Porque la gente me decía, pero ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Todo dependía de lo que yo hiciera o dejara de hacer. Porque la verdad es que no es que estaba escrito. Y ella entonces le dice, no, no había nada que decir. Había que reaccionar. Y yo lo único que esperaba era que fuera verdadero. Y la verdad que había tanta conexión en esa novela. Fue tan mágico todo lo que pasó. El cuento, lo que pasó con la gente. La inclusión del tema de los derechos humanos. Los desaparecidos, tu hermana, toda la historia. Todos los personajes. Sí, sí, sí. Vivi. Uno sería injusto decir, bueno, que Carnai, que Ferreiro, que Pablo, que vos, que Virginia, que eran todos. No, no, no. Era un elencazo. Y aparte nos sentíamos cómodos trabajando, la pasábamos bien. Y nos iba de puta madre. Claro. En esos momentos sentiste esa cosa de no poder caminar por la calle, digamos. Nunca sentí eso. ¿No te pasó? Digo, la popularidad en esta época hacían 30 puntos. Yo me acuerdo, estábamos haciendo, estábamos trabajando con Pablo. Y yo decía, no, bueno, me tomé el subte, no sé qué. ¿Cómo que te tomaste el subte? Sí, me tomé el subte. Pero la puta madre, esto no lo verá nadie, me decía. Si te dejan andar por el subte. Porque, claro, yo siempre me acuerdo de embarazada y todo. Intento, no, aparte porque a veces no tengo un mango, pero digo, intento como tener una vida, lo más me gusta mucho caminar. Simple. Me gusta mucho caminar entre la gente. Sí, sí, me gusta mucho. Nunca distanciarte del día a día de lo que eras vos antes de ser famosa. A veces me sorprendo que veo que alguien me está mirando, algo así, como que voy bastante ajena a eso. Qué lindo que cuentes esto, porque hay algunos, y vos verás, pues son tus colegas, que están como en un podio, un divismo, intocables. Bueno, yo no coincido. ¿Nombres? Está bueno esto que digas, a veces no tengo un mango, digo, hablas como cualquiera de nosotros, que le pasa lo que le pasa a cualquiera de nosotros. Claro, lo que pasa es que, claro, hay como un prejuicio, como que los actores tienen mucha plata, los actores a los que les va bien, porque yo considero que me va bien, gracias a Dios. Pero lo que pasa es que es muy inestable la profesión. De pronto te va muy bien, y de pronto tenés un periodo que no haces nada, y de pronto te vuelve a ir bien, y entonces uno tiene que ir ahorrando, y viste, es... Untar para las vacas flacas. Y ahí, bueno, un poquito de, conoces a Joaquín, y tu historia de amor empieza ahí. No, yo lo conozco en Sueño, una noche de verano. Ah, en Furiel. Ah, cierto, en la obra. Sí, en una obra que dirigía Alicia Zanca. Ahí nos ponemos de novios, y nos ofrecen esto. Y dijimos, sí, buenísimo. Y la verdad que, laburando, la pasábamos bomba, nos llevábamos muy, muy bien. A mí, él, haciendo de malo, me hacía reír muchísimo. Un gran personaje, un gran villano. No, era genial lo que hacía, era genial, pero claro, yo lo conocía, me daba risa, y fue una hermosa época, la pasamos muy, muy bien. Con el charri repetiste en El Elegido, ya más adelante, en el 2011, pero acá vemos una escena con Lucrecia Capello, que era tu mamá. ¿Pasó algo con Andrés? Sí, le dije que nos dejáramos de ver. Ay, Mariana, ¿pero cómo pudiste hacer eso? Andrés es tu amor, Mariana. Mamá, amor, no, me la paso sufriendo, la paso mal todo el tiempo, no sé si es mi amor, no sé qué mierda es, pero no la paso bien, mamá. Sí, a pesar de todo es tu amor, no lo rechaces. Eh, contéstame. Ay, mamá, por favor, después, déjame en paz, déjame, déjame sola. Mariana, después, después, solo vas a llorar por el amor perdido. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué mala, Lucrecia! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Saltame, mamá! ¡Qué presión! ¡Qué mamá pesada! ¡Qué linda actriz, Lucrecia también! ¡Ay, qué hermosa, qué hermosa actriz! Sí, divina, divina, divina. Bueno, atención, para llegar al final de la tortura, de recordar tanta cosa, esta naranja mecánica que está viviendo hoy, Paola Crum, nos venimos al presente prácticamente, y este primero de nosotros. Este 2022 con este éxito, y esta novela distinta, muy distinta, desde el planteo, sobre todo, ¿no? A la hora de contar esta historia que se vio este año en la tele, y de la cual vamos a ver este fragmento. ¿Sabes qué pasa, Jimé? Me hacés quedar como un petudo adelante de todo. ¿Como un pelotudo? Sí, sí, como un reverendo pelotudo. ¿Pero de dónde sacaste eso? Como un reverendo pelotudo. ¿Por qué me hacés quedar como un boludo? No, pero ¿por qué? Cada vez que pasa algo te va a sacar el daño. Tengo un amigo que si estaba por morir, de pronto me dice que se curó. No, no, no. ¿Y vos querés que yo no llore? No me vengas con eso. No me disfraces con eso. Y me venís a decir que te sentís un pelotudo. No, 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 no. A vos te pasa algo fuerte con Santiago. A vos te pasa algo. Y decímelo. Admitilo. Te pasa algo con él. Está, está, está. Terminemos con esto. Te juro que siento que no va a ningún lado. No va a ningún lado. Terminemos con esta conversación. Por favor, me hace mal. Terminemos con esto, ¿no? Me hace mal. Me siento mal. Sí, me hace mal. Me hace mal. Perfecto. Dale. Dale. A mí no me hace mal, ¿no? Ah, qué lindo trabajo. Ah, qué buena escena. Muy buena. Yo no vi nada del primero de nosotros. No vi nada. O sea, de estas de las que menos vi en mi vida, no vi ni una escena. Eh, porque vi el primer capítulo. Me vi tan horrible que no lo quise ver nunca más. Ay, está más de linda. No. No. Pero bueno, a veces solo le... No me mientas. No me mientas. No me mientas. No, y aparte... Y ahora voy a ver este programa a ver cómo me estoy viendo. Estás viendo bárbaro. Pero básicamente decíamos contar una historia desde... Bueno, un personaje, conocíamos el final, ¿no? De la historia. Cómo se cuenta. Aparte de atravesar, digamos... Decir, bueno, elegir. Vamos a contar una historia donde hay un protagonista que se va a morir, que tiene cáncer. No, no, no. Fue una gran, gran apuesta. Primero me pasó que esto apareció en medio de la pandemia. Claro. Fue como si fuese... Un milagro. Sí, sí, sí. Sí, la luz al final. De verdad, yo estaba desesperada. Obvio. No sabía qué iba a pasar con la profesión en general. Claro, claro. ¿Cuándo volverá? Estaba todo. Era de un nivel de incertidumbre muy grande. Y apareció este proyecto y encima estaba buenísimo. Yo decía, no puedo, que no puedo tener tanta suerte. Qué suerte que tengo. Y la verdad que me parece que la apuesta que hicieron fue muy fuerte. Porque cuando me lo contaron dije, ah, mirá, se están arriesgando a contar algo que la gente no sé cómo lo va a tomar en medio de todo lo que está sucediendo. Es igual. Sí. Y la verdad que estaba tan bien contada que... Un éxito. Que creo que sí, que fue bien recibida por eso. Pero no la viste. No, no. Está claro que sos muy autocrítica. Este es lo primero que veo y me gustó mucho. Sí, sí, está muy bien. Y aparte era un personaje, también el de Ferro era un personaje muy interesante. Ah, era genial. Todos que creían que era el malo, pero el pobre hombre estaba ahí con una mujer que se había enamorado de otro. El hijo se estaba muriendo, ¿no? Pobre hombre, ¿qué le iba a hacer? Bueno, es que eso estaba bueno, que los personajes tenían todos una gran, gran humanidad. Claro. Eran reales. No había malos, ni buenos, ni nada. Eran reales. Si empezamos en la carrera en que tenés ganas de hacer, ¿te pintan así como fantasías, deseos de, bueno, este personaje o sos más momentista de lo que viene? Eh, tuve momentos de querer hacer tal, tipo Blanche Duas, que decía, quiero hacer Blanche Duas. Eh, quien sabe, yo estoy a tiempo todavía. Claro. Se hizo una versión con Beretti no hace tantos años y con Erika Rivas. Sí, sí. Pero el personaje me parece que es más grande. Más grande. Un poquito más grande, sí, obvio. Por lo menos en esta época donde todas somos tan jóvenes. Claro, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, vamos. No, frescas. Muy bien. Frescas. Sos muy divertida, Paola. Ay, y es lo que más. Muy divertida, de verdad, o sea, sos muy divertida. Ay, gracias. Que bueno, la gente cree que soy un ogro. No. Sí. Pero creo que Karina te está descubriendo, ¿no? No, pero yo te estoy descubriendo una faceta que de verdad, no, se nota que no estás acá, estás, este, a pesar de tuyo, disfrutando y todo, pero se nota. O sea, sos de esas mujeres que te conozco y digo, me coparía ser amiga de Paola Krum. Ay, seamos a laLE. Sí. Un chat de mamis, un chat de mamis, chat de mamis. Chat de mamis. Chat de mamis. Chat de mamis. ¿Estás en el chat de mamis? Sí, claro. No voy a hablar del texto. Las irresponsables. La veo, la veo. Volvemos al punto de inicio. Sí, por favor. Volvemos para atrás, volvemos al presente. Las irresponsables, teatro Astros. viernes y sábado 20.30, domingos 20 horas no se la pierdan porque de verdad que está buenísima la obra es muy divertida no solamente es divertida sino que también emociona tiene la let la dramaturgia de Javier que es un gran escritor y un gran director y nos llevó para un lugar que es insólito de verdad yo me descubro haciendo cosas que creo que cuando uno tiene como un soporte así como el de Javier nada, se despliega de otra manera y aparte puso en valor un teatro que el Astros que hacía tiempo que no tenía una temporada y que una temporada exitosa es la repertura del teatro que está muy lindo y también hay una gran apuesta así como pasó con el elegido que también apostaron algo que era bueno, raro, difícil, no sé qué acá también es la repertura de un teatro en un momento como este con una obra como la nuestra decimos son tres niñas jugando, el actor siempre es un chico jugando pero acá son más que nunca tres niñas jugando recontra cuanto más se permiten jugar y ser niñas y el corazón, el corazón como está tenés alguien con quien jugar muy bien seguimos seguimos, seguimos seguimos, seguimos ahí está siempre es algo bueno aplaudimos la verdad que la hemos pasado genial la tele también de verdad para nosotros es una alegría que vengas porque de verdad sabemos que ¿dónde voy? estamos en esa la que es la que está allá hola ¿qué tal? sabemos que venía la tele en vivo no salgo de todos los días y para nosotros y bueno, viene a socios viene con nosotros no, pero me sentí súper cómoda muchas, muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplaudimos a vosotros vamos al corte breve corte ya volvemos hay más socios del espectáculo ¡no te vuelvas de ahí!